Grabando Toma, antídoto, 3 millones, 500 Cuando llegue el verano Vendré siempre a tu mente Sentirás mis alas, mis labios Besando apasionadamente Escucharás mi voz, besaré tu frente Mirarás a Madre Luna Aullando impaciente Sentirás con ansias mis caricias Bote tu cuello, se arqueará tu espalda Acariciaré tus pies Querrás tenerme De todos los dolores Quisiera borrar tu vida Tuya actitud, venganza Cerrar la mortal herida Rescribir la historia Recorrer tu alma Ser juntos hable feliz Amarnos de por vida Hoy yo quiero estar contigo Saltar juntos al vacío Escribir mil millones de guiones Cuantos locos y decentes Sentirás con ansias mis caricias Más, volveré tu cuello, se arqueará tu espalda Acariciaré tus pies ¡Qué ración verde! Cuando llegue el verano Viniste a mi mente Volví a tomar tus manos Te besé apasionadamente Y yo te espero en otra vida Y yo te espero en otra vida Como yo estoy veneno Madre tierra, me la hice Una rosa llena Y en ti ¡Gracias! 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 Cuando llegue el verano Llegas místria a mi mente Y que está en tus manos, tienes eso apasionadamente Frente de la moto y acelerado corrí Como un tremendo ya sin caminarse, una ni para el diente Gracias por ver el video